En enero de 2021 estará listo un centro regionalizado para la mujer privada de libertad aquí en Pérez Celedón. Una construcción que brindará 32 espacios que vendrá a ser de gran beneficio para que las mujeres no tengan que ser trasladadas hasta San José. Las obras emprendidas por el Ministerio de Justicia y Paz para levantar nuevos módulos y aumentar espacios en centros penitenciarios tuvo un impacto directo sobre el hacinamiento, con la apertura de nuevas edificaciones entre noviembre del año anterior y enero de este año. El hacinamiento pasó de un 39.6% a un 30%. Las construcciones no solo buscan crear condiciones que respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad, sino dar respuesta a las órdenes emitidas por las autoridades judiciales y de salud. La solución no solo está en levantar más espacios que garanticen el respeto de los derechos humanos, lo cual nos enaltece como sociedad, sino otorgarle a la población privada de libertad herramientas de educación, capacitación y empleo que garanticen su reinserción social, así también mejorar la seguridad ciudadana, detalló la ministra de Justicia, Marcia González. such a la gente!